Muy bien gente, bien producción por este videito, pero como hacemos todos los viernes, vamos de un lado a otro, vamos de la información, vamos a los videos, estamos en todos lados, pero también queremos estar presentes en el mundo del espectáculo. Y es por eso que quien mejor que lo puede llevar que GON Espina con la fábrica del Chimento. Muy buenas noches, GON. Hola, hola, hola. Saludos, ¿todo bien? ¿Bien? Ahí está. Me alegro, me alegro, muy bien. ¿Cómo están todos los vecinos de Zona Norte? Quiero antes de empezar, mandarle un saludito, que por suerte está bien, a Jorge Rial, que hoy tuvo, viste, como el patrono de todos nosotros, los chimenteros, y tuvo como una pequeña descompensación en vivo. ¿Cómo lo tenés en una tarjeta? ¿Lo tenés en una estampita? En una estampita, en la mesita, no, en la mesita de luz. En la mesita de luz. Toda la noche le digo, gracias, Gorgito, gracias, le hago así, y me voy así, me voy a dormir a Gorgito, así que está bien, por suerte está bien. Bueno, me alegro, vale. Pero bueno, empezamos con el tema de los chimentos, ¿te parece? Me encantaría. Vamos a empezar, elegí un color como siempre, Maru. El color quiero rosa, dame el rosa. Vamos a elegir el color rosa, ahí estamos. Fantástico. Y el temita de hoy, vamos a empezar con este señorito que se llama Ricardo Mario Darín. Conocido como el chino. El chino, sí, muy... El chino Darín, el hijo de Ricardo, que viste... O sea, le cayó la barba a Fer, no sé si le interrumpí. Sí, 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 así hay varias chicas acá que veo que se están ahí limpiando un poquito. Está crecido. ¿Tiene facha? Sí, sí, sí. ¿Tiene facha, pero... Se la lustra el nene. Exactamente, ahí está. ¿Cómo que es eso? Y más o menos algo por ahí va porque usa a las mujeres y las despacha. ¡Ay! ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? ¿Te cuento? ¿Te explico un poco todo esto cómo es? Por favor, por favor, desarrollá. Voy a desarrollar. Bueno, ¿te acordás de Maipi? Mipi, Chipi, Rippi, 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 Rippi. Exacto, la ex gran hermano que, bueno... La que estuvo con este chico que nos encontramos en Sunset nosotros cuando fuimos a morir. En la nota que hicimos en Sunset, estaba con Nico que nos había prometido que era el amor de su vida. No, chau. Estuvo con Del Potro después. Chau, tampoco. Bueno, y después tuvo también un amorío con un señor, un empresario que le dejó un departamento, pero ya fue. Ella igual se emocionó. Cuánto amor que tiene para dar, ¿no? Tiene mucho amor y se enamoró muy fuerte del chino Darín. Del chino. Claro, hay unas fotos, hay unas imágenes, claro. Fíjate, mirá. A ver. Fíjate, el paparazzi fue una revista que los cachó justo cuando salían a las 3 de la mañana del departamento de él. A las 3 de la mañana. Y, ¿qué hicieron? Ella misma lo dijo. Ella misma lo dijo. Dice, miramos una peli. Ajá. Tomamos el lado. ¿Está? Y, obvio, hubo sexo. Arre, arre, arre. Dice, sí, hasta sexo lo comentó. Y claro, ¿qué pasó? No, no, pero ¿por qué no se calla esa mujer? ¿Cómo tiene que decir todo, todo el tiempo? Ahí está saliendo. Ahí está, ¿ves? Esa es la foto del departamento, claro. Y, bueno, las chicas, ahí está. ¿Ves qué pasó? Esto generó que todas las fanáticas, las fans de Chino Darín, en Twitter, como locas. Porque él también hace dos semanas estuvo también enamorado de Maggie Barabi, una de las bailarinas de Joe Match. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pero no saliste. Por favor. Exactamente. Ahí, ahí, ahí adivinaste. Cuando las admiradoras le dijeron a las fans, por favor, no rompes el corazón, no salga más con estas chirusas. Y él dijo, chicas, soy soltero, soy soltero, ya está, ya está, ya está, él le hace eso. Punto. Las invita al lado, película, y después si nos vimos, no me acuerdo. Pero o sea, ¿no están en relación seria con Chippy y Chippy? Él dice que no, no, él dice que es una relación, que ni siquiera relación, fue una amistad. ¿Y ella lo comenta en todas las revistas? Ella, exactamente, ella salió, los cacharon los de paparazzi, pero ella como que empezó a hablar, quizás quiera generar otra cosa más que un amorío, ¿no? Pero bueno, ella aprovecha. Vamos a ver todo eso. Pasamos ahora a otro romance. ¿Otro más? ¿Otro romance más? Entonces, dame el naranja, por favor. Elegimos el naranja, vamos, con los colores de la nieve, del color, del amor. Sí, la primavera, todo brota, todo fluye. ¿A quién le brotó el amor ahora? ¿Y a quién le brotó el amor? Este es para, me parece que es del género, este te puede gustar porque son cantantes románticos. Ah, sí, siempre gusta. Alguien te encanta, sí. Sí, bueno, Ricky Martin. Divino. Es un hombre que le gustan los cantos, cantar, cantar y está en busca de otros cantos. ¿De qué? Está en novio, ahora está en pareja con Pablo Alborán. Ay, 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 ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, 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 te cuento, te cuento, te cuento. ¿Qué pasó? Bueno, Ricky Martin hace un tiempito se separó, ya del año pasado. Pero me gusta la pareja, me quedé así, me quedé así. Te quedaste pensando, son los dos facheros, los dos románticos, imagínate, ahí viste, mirá, esa foto que estamos viendo ahí se la sacó Ricky Martin para su Instagram, ¿no? La publicó y dijo, good morning, buen día. Sí, buen día. Bueno, y después, esa misma foto, el mismo día y aparentemente en la misma cama, se la sacó Pablo Alborán, pero Ricky Martin está como mirando hacia, digamos, la derecha. Ajá. Y Pablo Alborán en esa foto está mirando como hacia la izquierda, son selfies que se sacan. ¿Está la selfie de Alborán ahí también? La selfie, creo que está por ahí, la selfie de Alborán. Como para hacer la comparación. Exactamente, hay que mirarla muy detalladamente, ahí está, ¿ves? Ese es el pocho de la vez, si no dejo. No, ese es Alborán. Es parecido, es parecido, tiene un aire. Y a ver el otro, Ricky Martin. Y ahí está, ¿ves? Ahí está, ahí está, ahí está. Che, quizás comparten la misma, el mismo color de sábana. Vos decís, pero la foto en Instagram, viste, como en todas las redes sociales, te botonea cuando la subiste. Y dicen que fue en el mismo momento, eso es lo sospechoso. ¿Te imaginás qué canciones que harían juntos? Uy, qué, lo que sería eso, ¿no? Eso sería, o sea, si estás mal con tu pareja, es arrancame el corazón. Pero los dos podrían hacer algo, no sé, algo totalmente novedoso, no sé. Sí, sí, sí. Ellos igual lo niegan, ¿eh? Aunque ya se los vio en varios lados juntos. Se la chupe. Y hace un año, hace un año que está solo Ricky Martin, ¿no? De su anterior pareja. Bueno, ellos lo niegan, pero se empiezan a sacar fotitos. Y esto, vos sabés cómo empieza. Bueno, ya poquitito. Este olfato de esta nariz que tengo, miren, miren, esta nariz que tengo. Ah, ¿por eso no es tanta nariz? Es del olfato que tengo, claro. Con esta nariz, ¿sabés? Yo ya lo vuelvo, así que para mí, ya está, ya están juntos. Augurios entonces para la nueva parejita, Ricky Martin y Pablo Alborán. ¿Pasamos a otro? Y pasamos a la otra. A la otra, y esta, a ver, esta es, vamos a elegir un color. El naranja. El naranja ya lo sacaste, pero bueno. Sí, el azul, el azul. Iría el azul en este caso. Vale, pregúntame, pero el nombre de la, como lo, así, bueno. A ver, el nombre de la. Hay un personaje, si se acuerdan muchos que vieron la década de los 90, la serie de Cebollitas. Sí. ¿Te acuerdan que había un niño que era el colo, que era simpático? Van Garza el segundo, también es el campeón. Pusimos en la cancha, carisma y corazón. Ganamos y perdemos, lo bueno es competir. Ya está, ya está. Bueno, Cebollitas, se ponen para ubicar a la gente. Claro. Bueno, el colo, ¿te acuerdas que todos lo conocían como el colo? Sí. Bueno, el azul. No, 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 no. Chico. No, 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 no. Basta, ¿quién dice que sos molleta? No, no, no. Pará. Bueno, él acá en Argentina era el colo. Sí. Hace un par de años se radicó en República Dominicana. Ah. Pasó a ser del colo a ser el pelotudo. No, pará, torturámelo. ¿Qué estás diciendo? No, 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 no es mi culpa, no, no, no. Esa es una apreciación personal muy fuerte, goleclina, eh. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es un esquiazo? No, no, no. No, no, no. ¿Qué sabe dónde te lo traigo? Escuchame una cosa. Tranquilo, te explico, te explico. Explícátelo, voy a desarrollar. Voy a explicar esto, voy a desarrollar. Mientras vemos alguna imagencita de ahí del colo como para refrescar de quién estamos hablando Este es el colo, ¿ves? Ahí está El señor Diego Vicos, este que era el conocido personaje del colo en Los Cebollitas Se radicó hace un par de años en República Dominicana y él sigue despuntando el vicio de ser actor Y ahora va a filmar una película hecha por el director Raimundo Hernández Donde él va a interpretar a un argentino Y ellos toman, utilizan el sentido de la palabra pelotudo Como un idiota, un bobo Y él va a hacer una comedia, es una película de comedia Donde él va a interpretar al argentino que intenta jugar al golf, al béisbol, perdón Pero es el nombre de la película La película se llama El Pelotudo Y él va a ser el protagónico Nunca tenía nombre, el colo, el pelotudo No, 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 por eso, es agresivo al principio Pero bueno, dice, bueno Lo defendemos, desde acá lo queremos defender, lo apoyamos porque es el título de la película Valoramos que es un protagónico, no que él sea esa clase de persona Bueno, bueno, listo, está bien, buena data Bueno, y quedó ahora éxitos Éxitos para el colo, sí, Marcos Vico, sí Bueno, y ahora vamos a la última, quedó la amarilla Y este es un personaje que creo que se despide hoy con esta noticia Tiro esto por acá Rebolar, no te preocupes Se despide con esta noticia, queda amarilla Es un personaje que casi está con nosotros siempre ¿En todo momento? En todo momento Si me decís así ya sé de qué me estás hablando Sí, sí, sí Porque está en todo momento En todo momento Tiene cada palabra para, justo para todo Justa Hace un tiempo estuvo con un problema Envergada estuvo Envergada estuvo también, bueno, sí Estamos hablando de ella De la señorita Vicky Cipolitakis ¿Qué hizo? Nos arruinó la vida ¿Con qué? Esa noticia nos arruinó la vida porque nos desilusionó O sea, teníamos toda la esperanza en ese proyecto personal Que había puesto ahí, en ese canal de YouTube Señoras y señores Vicky Cipolitakis Cierra su canal Vicky Mouse No, pero no Pero yo me había enganchado Yo vi dos capítulos Dos vi Pará, no llores Explícame por qué lo sacan Sí, sí, no, me pongo triste Tenía proscripción Tenía escenografía, vestuario, guión Tenía de todo Pero sabés que es feo Ella en el primer programa Quiso entrevistar a Mauricio Macri Sí A Scioli Uy Sí, a Recalde Y le dijeron todos que no ¿Por qué le dijeron que no? Bueno, lógico ¿Y a quién terminó entrevistando? ¿A quién entrevistó? Al ratón Mickey Ah Fue muy bien Medio, medio picante Fue porque se le colgó Se le cayó la cabeza al ratón Mickey Fue un desastre Pero no importa Ella lo insistió Con un programa más Y tampoco fue muy bueno Fue raro ¿Cuántas visitas? ¿Cómo anduvo? Porque esto es un canal de YouTube abierto Cualquiera que ponga Vicky Mouse Aparece el canal Exactamente Yo te voy a comentar Que en el primer programa Lo tuvieron que levantar Porque no medía O sea, no lo miraba nadie Y creo que estuvo Creo que cinco minutos al aire Ay, no Después el segundo lo tuvo que editar Porque no funcionaba Y en el segundo Es medio extraño Porque apunta como a los niños Con Vicky Mouse Pero enseñaba posiciones sexuales Algo medio raro No sé si será educación sexual Pero era un programa Que me parece a mí Que no la comprendieron Era minimalista Mirá que está en la grilla Ahora, en la grilla educativa De que tienen que hablar Un poquito de sexo en los colegios Quizás ella se quiso adelantar Y hacerlo a su manera Me parece que a su manera Trepándose y haciéndole el koala Al ratón Mickey No me gusta No me gusta No me gusta Así que bueno Decidió cerrarlo Lo explicó en Twitter En varias redes sociales Explicó que bueno Ella aduce Que fueron problemas técnicos Ajá Dice que no No por rating ¿Te gusta el sexo oral? Realmente Tiene problemas técnicos ella Claro Exactamente Ale, ¿qué problema técnico Podría haber tenido? Ustedes están del otro lado Y que saben ¿Qué problema técnico tuvieron? ¿Qué puede ser? No sé Para mí Sí, sí Hay un chispazo Que no funcionaba Pobre, pobre No, pero hay algo De altas frecuencias De que no están dando ¿Qué es lo que pasa? No entienden No, no la me haces usando hace rato Claro, para mí Para mí es que no la comprendieron No la entienden Porque uno puede tener una idea Y después cuando baja De la idea A lo que lo quiere Terminar de concretar Y termina quizás No quedándole como ya lo quería Recordemos que ella quiso Bajar el perfil Tropas ¿Viste? Y hacía temas Y la última vez que se vieron Hicieron la fiesta del reencuentro Claro, exactamente De uno a uno De uno a dos ¡Eh! Se unían Se unían ¡Eh! Así que bueno Ahí está Se acabó Se acabó Ya está No hay más ¿Listo? ¿No estáis malito? ¿Ya está? Cerraste el chimento Cierro todo Seguí creando Seguí creando Lo último Mañana si lo quieren ver todos Mañana es el último programa Ah, ok O sea que si tienen que estar prendidos No dice la hora Pero fíjense Estén las 24 horas prendidos A Youtube Al canal Y en algún momento sale Y cuando salga Es el último programa Decirle al chino Vos que lo hablás Y que lo ves Que cuando busque amor Que se da una vuelta ¡Epa! No, sí El chino Amor Epa, 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 epa No, chipiripi no Chipiriquitiqui no Basta Bueno, ya tengo un chimento acá Mientras me pases Toda la data después Yo quiero Listo, ya está Yo tengo toda la información Después de primera Vámonos al corte Que si no me terminas metiendo En un brete Que no salgo más Bien, con nosotros Gone Spin En la fábrica del chimento Te encontramos el próximo viernes Como siempre ¿Sí? Fantástico Nos vamos a ir ahora A la primera pausa de M20 Hemos pasado la primera media hora Y todavía queda Un picado de información Con el especialista en informática Tenemos más noticias de tu barrio Y ya está en el piso Con nosotros Jimena La Torre Ahí soplando las cartas Viendo Qué es lo que va a estar pasando Con nuestro país Con la Argentina A partir del 2016 Quedate enganchado Ya volvemos Música